¿A qué mesmo lo quiero ahorita? Pagué muy bien por mi servicio, nomás que ya se me está colmando la paciencia Ay, cuando quieras, maldito, ya me estoy desesperando Hasta que te indemnas Pa' empezar, no quiero árboles a la chingada No la chingues a que tripas, trágatelos, es pa' que te mate las nombreses, güey No creo, yo nomás le entro a la pura materia prima A pura pencha y pechuga de chichiculata y materno Uy, estaba tiernita esa cita buena, hasta gusto me da A ver, suelta a la DJ, a ver Esa está buena, garrote A ver, déjame hacer el último pedacito Ahorita le voy a entrar con el penchi bofi de víbora muerta Mira, esta también pega, eh, esta es mi favorita, yo creo Penchi, sacatrepas, malicia, güey, pa' que tirarte los vegetales, te vas a poner bien cerdo Tu culo de toque, che pepín A mí no me vas a chamaquear, güey Tú quieres que coma frutas y verduras, pero esas madres se engordan ¿Por qué las vacas están gordas, güey, y puros acá te comen? Es más, esta madre me gustó pura carnita y esa madre de víbora ¿Me das otra porción, no? El dinero no es problema, te lo pago doble Es más, hasta la sonrisa te pago si me gusta, toma perro Adiós, hey